Hoy quiero hablarles sobre ser protagonistas del avivamiento. Digan conmigo, soy un protagonista del avivamiento. Pero ahora dígalo como si lo creyera. Digan conmigo, soy protagonista del avivamiento. Ahora más convencido, por lo menos disimule. Con todas sus fuerzas, soy protagonista del avivamiento. Ahora es importante esto porque muchas veces el cielo quiere transformar una ciudad, transformar una provincia, transformar una nación, pero tiene que lidiar con nuestra falta de fe o falta de autoestima. O falta o una mala, tal vez, autopercepción. Dicimos, no, aquí se para acá, todo Dios sea la gloria. Pero en la Biblia hubieron un montón de casos de gente con la que Dios tuvo que lidiar por no creerse protagonistas del avivamiento. Y el problema es que hay barrios, hay ciudades, hay aulas, hay oficinas que hoy no están siendo transformadas porque no entendemos que todos nosotros somos protagonistas del avivamiento. El protagonismo no es para algunos, es para todos. Todos digan conmigo, soy un protagonista del avivamiento. Muchas veces el conflicto es que decimos, bueno, yo sé que Dios me dijo que me iba a dar una iglesia de impacto. Yo sé que mi vida iba a ser una vida de impacto. Yo sé que Dios me dijo que mi ministerio iba a influenciar. Y cuando yo oro, me pasaba de Señor, vos me dijiste que íbamos a tocar naciones. Y el diablo me toca el hombro y me dice, pero no saliste ni a... ¿Y cómo vas con eso? Vos mucha fe, mucha fe, pero ¿y al final? ¿Y la iglesia de miles y cientos de miles? ¿Cuánto llevas yendo al Chaco y al final tu ciudad sigue igual? Al final a seguir remando con las mismas celulitas de siempre. Y eso nos hace caer en la resignación, en la mediocridad, en una especie de optimismo aceptando la realidad y el contexto. Hay algunos que se escudan en, bueno, pero viste el tamaño de la ciudad, o sea, que yo tenga 50 personas, está bien. Bueno, pero viste que acá como que nadie prospera mucho, entonces yo el kiosquito que tengo está re bien. Y nos resignamos y Dios te dice, hey, naciste para vivir mucho más de lo que estás viviendo ahora. Naciste para ser un protagonista del avivamiento y la transformación que va a venir sobre tu tierra y sobre nuestra generación. ¿Cuántos me dicen amén? Fíjense, hay procesos, digan conmigo procesos, más fuerte, procesos. Que muchas veces esos procesos pensamos que son los que nos limitan y nos hacen sentir conformes de donde estamos hoy. Y me encanta la bendita disconformidad de mis papás. Que una vez escuché con un pastor acá dentro de la iglesia de este templo. Y siempre lo cuento porque la verdad que me impactó. Le dice, wow, pastor, qué templazo. Usted ya está hecho, digamos, o sea, tremendo lo que logró. Y papá le dice, para alcanzar por lo menos el 10% de mi provincia, necesitamos 6 o 7 templos así en toda la provincia. ¿Cómo que ya llegué? Hay mucho más por conquistar. Hay un avivamiento que protagonizar. Iglesia, hoy vengo a decirte, cerrá la silleta, sacá la espada. Porque hay mucho más por conquistar. Mucho más por expandirse. Mucho más por crecer cuando me dicen amén. Y vienen esos procesos. Y me encanta como Jesús se expresa en el proceso de Lázaro. Digan conmigo Lázaro. Porque como ustedes saben, Lázaro, el amigo de Jesús, muere. En Juan 11, 14 dice, entonces Jesús le dijo claramente, Lázaro ha muerto. Pero unos versículos antes, 10 versículos antes, en Juan 11, 4, dice, cuando Jesús oyó la noticia, dijo, la enfermedad de Lázaro no acabará en muerte. Al contrario, sucedió para la gloria de Dios, a fin de que el Hijo de Dios reciba gloria como resultado. 10 versículos antes, Jesús dice, tranquilo, Lázaro no va a morir. 10 versículos después, Lázaro murió. No, 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 tranquilo, lo de Lázaro no es para muerte, sino para dar gloria. 10 versículos después, Lázaro murió. Se equivocó Jesús, ¿qué pasó? Decía el que está al lado tuyo, Jesús no se equivocó con vos. Jesús no se equivocó en tu llamado. Hay gente que dice, bueno, pero esto no tendría que haber terminado así. Mi ministerio no tendría que estar yendo así. Mi economía no debería estar así. Porque Lázaro murió. Pero Dios ya está espoleando la historia. Y te dice, tranquilo hijo, aunque el contexto parece que está muriendo, parece que te sentís adentro de una cueva. Déjame decirte, cada proceso viene para darle gloria a Dios y Él va a ser glorificado en tu vida, en tu ministerio, en tu economía. Cada proceso no es para ahogarte, para limitarte, sino para darle gloria a Dios en el nombre de Jesús. Dale un aplauso al Rey. Porque una de las cosas que nos hacen creer que no somos protagonistas son los procesos. Si vos fuiste llamado a ser un protagonista, no deberías estar como estás. No deberías estar luchando con lo que estás luchando. Todavía seguís ahí y vos crees que Dios te va a usar para impactar tu ciudad. Y muchas veces nos acomodamos al contexto, pero son solo procesos para llevarte a la formación y al verdadero protagonismo del avivamiento. Digan conmigo, soy protagonista del avivamiento. Y lo mismo pasó con José. Yo me imagino que habrá pensado José cuando antes de empezar Dios le dijo, vas a ser un protagonista del avivamiento de Egipto y de la transformación. Dijo, wow, amén. Y pum, cayó en el pozo con sus hermanos. Nada, pero tranquilo, son procesos. Yo voy a ser un protagonista, pum, preso en la cárcel. Porque nos cuesta pensar que somos protagonistas cuando estamos adentro del pozo. Y todos pasamos por ahí, sin excepción. No, no, eso pasan los tibios. Pasamos todos. Y qué difícil es pensar que Dios va a usar nuestra vida para impactar estando en la cárcel. Estando en el foso de leones. Estando en el horno de fuego. Pero déjame decirte algo. Si Dios te llamó, si Dios te trajo acá, es porque vas a ser un protagonista del avivamiento. Y ese pozo y esa cárcel no es tu destino final. Tu destino es de gloria, de impacto y de avivamiento en el nombre de Jesús. Y lo mismo pasó a David. Pero para ir rápido, hay un personaje que conocemos todos. El padre de nuestra fe, nuestro querido, Abraham. Digan conmigo, Abraham. Abraham, wow, él sí que fue protagonista de la historia. Abraham fue un protagonista, ¿sí o no? Abraham fue un protagonista. Todo nace de ahí, de Atía era una gran nación. Y porque por las promesas de Abraham, nosotros somos herederos de la promesa y de las bendiciones de Abraham. Y Abraham está en todas nuestras predicas. Pero Abraham también pasó por el pozo de José, por la cueva de David, por el pozo de los leones de Daniel. Y Romanos 4, 18. Te digo esto porque tal vez conectes con esto. Romanos 4, 18. Aún cuando no había motivos para tener esperanza, Abraham siguió teniendo esperanza porque había creído en que llegaría a ser padre de muchas naciones. Pues Dios le había dicho, esa es la cantidad de descendientes que tendrás. Aún cuando no había motivos para tener esperanza y cuando te das vuelta y tu iglesia sigue con el mismo tamaño. Y te diste vuelta y tu negocio sigue sin crecer. Déjame decirte, no pierdas la esperanza porque Dios es fiel y justo para cumplir cada promesa que fue soltada sobre tu vida, sobre tu iglesia, sobre tu familia, sobre tu ciudad. Él no es hijo de hombre para mentir ni equivocarse. Y si Él lo dijo, Él lo va a hacer en el nombre de Jesús. El problema no somos nosotros. Muchas veces, hay veces que sí. Pero cuando Dios te llama a ser un protagonista del avivamiento, no pienses que por pasar por un proceso, Dios se olvidó de vos. Hay unos pastores que amo mucho, que están acá de otro país y me acuerdo que estuvimos con ellos y me dio gracia una expresión tierna que usaron. Y dice, qué lindo acá nuestra iglesia, que yo le decía a la profeta Alicia que nuestra iglesia es un botón. Y me encantó y fue tierno, pero Dios no los llamó a tener iglesias botones. Bueno, y vamos a impactar la ciudad. No, no, pero para eso vamos a hablar con aquel pastor que tiene una iglesia. Bueno, y queremos hacer un congreso, no, pero para eso llamarle a aquel que la rompe. Aquel pastor siempre junta gente. Y aquel otro y, no, yo estoy acá todavía en mi pocito. Mi célula todavía es un botón. No es como la célula de aquel que cada vez crece más. Tu lugar actual no es tu lugar de destino. Y así como Abraham, aunque mires tu entorno y digas, no tengo motivos para creer. Hoy te desafío a que vuelvas a creer en las promesas de un avivamiento para tu iglesia, para tu ministerio. Que tu iglesia va a impactar las ciudades. Tu ministerio va a impactar las provincias. No te estanques en ese pozo. Las promesas de Dios son sí y amén en el nombre de Jesús. Y me encanta porque estaba Abraham en ese pozo. No estaba en el pozo, pero estoy conectando con José. Y estaba Abraham ahí diciendo. Yo sé que algo va a pasar. Yo sé que algo va a suceder. Dían conmigo, yo sé. Más fuerte, yo sé. Sé que algo va a suceder. Y yo me imagino que habrá cantado. Sucederá. Sucederá. Sé que algo sucederá. Y estaba ahí y decía. Sucederá. Pero vos no ves que tu ministerio. Pero y tu economía no avanza. Pero y tu economía no avanza. Yo sé. Más fuerte, más fuerte. Con todo tu corazón. Sucederá. Pero estás todavía en el pozo. Algún día sucederá. Tarde o temprano llegará. Tarde o temprano llegará. No te canses de hacer el bien. Porque a su debido tiempo llegará. Y en ese proceso habrá levantado las manos. Y decía. Sucederá. Sé que algo. ¿Y qué va a pasar con tu familia? Sucederá. ¡Ey! ¿Y qué va a pasar con tu célula? Sucederá. Sé que algo. Y Romanos 4.21 Dice que Abraham estaba plenamente convencido. Digan conmigo. Plenamente convencido. Más fuerte. Plenamente convencido. De que Dios es poderoso para cumplir todo. 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 Todo lo que Él promete. ¡Aú! Dios es poderoso para cumplir todas las promesas que fueron soltadas sobre tu vida. Y si Él dijo que ibas a ser un protagonista del avivamiento. No le creas al diablo por menos. No le creas al diablo que esa situación momentánea es tu destino final. Cada proceso Dios lo tomará para llevarte a un mayor y eterno preso. ¡Aú! ¡Ey! ¡Ey! Si hay gente que lo está creyendo acá. Si hay gente que lo está entendiendo. ¡Ey! 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 ¿Cuántos rugen conmigo? ¡Ey! Mirale al que está al lado tuyo Decirle Somos protagonistas del avivamiento Ahora Es interesante ver Cómo Gracias Señor Oh Y resulta que Hay veces que los paradigmas sociales Y eclesiásticos Nos hacen creer Que los protagonistas Tienen habilidades especiales No, vos viste cómo predica Fabián Fabián le mete candela Y vos Yo soy un simple mortal Vos viste cómo evangeliza Aquel líder Ese es un crack Habilidades especiales Y en YouTube Vemos predicas De protagonistas Que hoy están Conduciendo Y influenciando La iglesia cristiana Y los vemos a este Uno que grita Y ahora sé El otro que habla Lo sobrenatural Y aquí no me entienden nada Y el otro que habla De la fe Son todos superhumanos ¿No les parece? ¿No les da esa sensación? Sí Mirá cómo predica este Este Le hace crecer pierna Este anda levitando Este Superhumanos Y cuando vemos En las películas Los protagonistas De la historia Tienen todos Cualidades Y habilidades Especiales No son normales ¿Vieron a los Actores? Si me ponen Algunas fotos Está No sé George Clooney Otro Tom Cruise Que él mismo Hace Sus dobles De riesgo ¡Wow! Después está No sé Brad Pitt Con su pelo De pantem Pues sí Estoy en el horno No tengo Ni su altura Ni su carretilla Ni sus ojos Nada Aunque para mi esposa Me parezco Amor Decime algo Bueno No sé si tanto Pero Si me mirás De lejos Con un ojo Y mirando Para otro lado Y vemos Que actores Si me ponen Otra foto Creo que hay Un parcito Ahí O actrices Porque no es Todos los hombres La mujer también Mi esposa Es mucho más linda Que cualquiera Que puedan poner La foto Esposo Codeala a tu esposa Decirle vos también Mi amor Tranquila Y no es que Los protagonistas De Hollywood Son simples Mortales Como todos nosotros Son super humanos Y en la iglesia Quienes van a cambiar La historia Y van a llevar El avivamiento Y miramos A ver en la iglesia Quien se parece Más a estos Quien ora más Como aquel Que vemos en Youtube Quien predica más Como aquel Que yo le sigo En Instagram Y empezamos A crear Prototipos Super humanos De gente Que va a cambiar La historia De su ciudad Y ayer Hablaba con En mi catalá Un amigo Y me dice Que importante Hacerle saber A la gente Que invasión Del amor De Dios Que el evangelismo Y que el avivamiento No es para algunos Sino que es para todos Para el reino De Dios No hay prototipos Él dice Si sos débil Excelente Bástate en mi gracia Y yo me voy A fortalecer En tu debilidad Yo voy a mostrar Mi gloria En tu humanidad Digan conmigo Habilidades especiales No Guille Pero en mi iglesia No pasa Bueno Acá en el Chaco Solemos tener Más de estos Más Como el gran líder Moisés Uah Y abrió el mar En dos Y la columnita De fuego Pero él Comenzó diciendo Señor Yo no sé Ni hablar Conmigo Vas a impactar Mi ciudad Con mi iglesia Vas a impactar Mi provincia Si tal vez No soy la más grande La más linda No tengo La pantalla LED más grande Si todavía No tengo Lo mejor En sonido Todavía Lo otro Ey Dejale de poner Limitaciones A Dios Él dice El papel Principal De la historia Tiene tu nombre Tiene tu nombre Tu nombre Tú estás elegido Para ser Un protagonista Del avivamiento Aú Ey Digan conmigo Soy un protagonista Y me encanta La historia De Gedeón Porque es la historia De los 300 Espartanos Pero cristiana Él Leónidas Con 300 Valientes Aú Combatiendo Y ganando Frente a su ejército Aú Vamos Gedeón Todavía Pero este Gran Leónidas Cristiano Arrancó Diciendo Yo soy el más Pobre Si no Si no Hemos limitado El llamado De Dios Por cuestiones Económicas Pero señor Bueno para cuando Prospere Mi economía Te voy a servir Un poquito más Señor Cuando tenga Una iglesia Que se solvente Y puede invertir En invasión Vas a contar Conmigo Cuando pueda Aportar Para la iglesia Y para el evangelismo Pero hoy señor Y Gedeón Le dijo Yo soy el más Chico El más joven El más tiernito Si vos Necesitas Leónidas Te presento Unos amigos De la iglesia Que le meten Fierro Unos cracks Dios dice No Te quiero a vos Yo Yo voy a ser Un protagonista De la historia Que se va a contar En mi ciudad En serio Yo voy a ser El protagonista Que cuando hablen De Viedma Hablen de tu iglesia Que cuando hablen De Santa Cruz De Tierra del Fuego Hablen de tu iglesia Cuando hablen De misiones Hablen de tu iglesia Cuando hablen De Uruguay Hablen de tu iglesia Cuando hablen De Paraguay Hablen de tu iglesia Que cuando hablen De Argentina Hablen también De tu iglesia Ey Dios te llamó Para ser Un protagonista Ey Basta iglesia Basta De tener El síndrome De papeles secundarios Decía que está Al lado tuyo Te deben estar Hablando Porque a mí No me pasa Decía Papeles secundarios Porque Porque saben ¿Saben qué pasa? Todos tenemos Siempre A la vuelta Alguien que nos Hace sentir mejor Decimos No Vamos a orar Por milagro No Para que le llamo Aquel líder Que no sabe Cómo orar Por milagro Vamos a hacer El gran cierre De invasión No, no Entonces le voy a llamar Aquel evangelista Que yo Dolores de cabeza Nomás le sano Vamos a interceder No, llamar Las hermanitas Intercesión Que esas Rapean Cuando oran Y diablo te echo Fuera Y ahora vengo Todo espíritu De temor Y vamos Tiene un flow Para interceder Que yo siempre Digo en cultura Real Que a mí No me sale Yo me trabo Todo Y todo Demonio Que Y decimos Señor Fíjate Aquel Mírala Este Yo todavía Sigo siendo El más débil De mi iglesia Tal vez Y te estoy hablando A vos Iglesia A vos Iglesia Que tal vez Decís Bueno Ni mi pastor Conoce mi nombre No tengo a nadie Que me siga En Instagram Ni por lástima Hasta mi mamá Me dejó de seguir En Facebook Porque hay de esos Que dicen amén Pero por dentro No lo creen El síndrome De papeles secundarios Dios dice Si tan solo Pudieras creer Si tan solo Pudieras creer Que también Quiero hacerlo Quiero hacerlo Con vos Que también Puedo hacerlo Con vos Porque mi gracia Es lo que te alcanza Para que empieces A caminar En la promesa De Dios Gedeón No lo creía No lo creía Hay gente Nos auto Seleccionamos Y hablo con líderes De jóvenes Que dicen Vamos Orar líderes Y a mí me da vergüenza Así que nada Orar por la comida Levanta tu manito Derecha Y decí Yo soy Yo soy Un protagonista Más fuerte Más fuerte Un protagonista Del avivamiento Para mi tiempo Para mi tierra Para mi ciudad Para mi familia Para mi generación En el nombre de Jesús Amén Te animo a que lo creas Porque si hoy Le crees a Dios Entonces Ya estás A un paso De ver La gloria De Dios Si crees Ya estás A un paso De ver La gloria De Dios Y hay una historia Que me encanta Que siempre La predicaba Un pastor Sobre la película Corazón de Caballero Una película Bastante antigua Que me delata La edad Y yo sé Que a muchos También Saben Los jóvenes Donde está El hijo Al hombro Del papá No sé Si lo vieron Y en ese momento Estaban desfilando Los caballeros Los caballeros Reales Y en un momento El nene Los mira Y le dice Papá Se despiertan Y con efectos especiales Eso para Para el que estaba dormido Y así sonaban Las espadas Y los escudos Bueno Escuchen que me quedé La parte más emocionante Y el nene Y el nene arriba Del padre Los mira Los caballeros Y le dice Papá ¿Qué tengo Que hacer Para ser Un caballero? Y en ese momento Un hombre Que estaba ahí al lado Le mira Se ríe Ja, ja, ja El hijo De un techador Para ser Caballero Hay que haber Nacido Con sangre real Y muchas veces Pensamos Que para que Dios Nos use Para cambiar La historia De nuestra ciudad Tenemos que haber Tenido sangre real Sangre Pastoral Y tal vez No naciste En una casa pastoral Dios te puede Usar igual Mis papás No son hijos De pastores Y están afectando Naciones Porque Dios No ve tu sangre Una vez que te convertís Ahora sí Tenés sangre real Porque la sangre Del Rey De Reyes Y Señor De Señores Corre por tus venas Y estás destinado A ser Un caballero Del Palacio Real Escuchen Y cierro con esto Dios agarró Un grupo De seguidores De simples mortales Lo juntó Más de 70 No dicen los nombres Apellidos Eran simples mortales Que estaban siguiendo A un Jesús Que estaba haciendo Historia Un Jesús Que era influyente Un Jesús Que era poderoso Un Jesús Que hacía milagros Un Jesús Que todos conocían Pero en un momento Jesús Santi Ven un ratito Rápido 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 Jesús Era el conocido Y venían Los seguidores Y en un momento En Lucas 9 Dice que los juntó Y le dijo Muchachos Pónganse En la pechera Empiecen A calentar ¿Por qué? Porque están a punto De entrar en escena Ustedes ya no van a ser Un papel secundario Ustedes entran A ser protagonistas Y dice que los mandó Y le dijo Hagan milagros Liberen endemoniados Prediquen el evangelio Porque ahora Entramos Los otros A la cancha Iglesia Es tiempo De entrar a jugar Y jugar fuerte Porque tu ciudad Sabrá Que hay Un Dios Vivo Ahí ¡Eh! Te animo a que te pongas De pie Ponete de pie Ponete de pie En Lucas 10 Los manda De dos en dos Hay Personas Hay cristianos Hay líderes Hay pastores Que le creían A Dios Pero no que Dios Lo podía hacer A través de ustedes Y hubo una oportunidad Donde Jesús dijo Yo soy Dios Y siempre Escuchen 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 Yo siempre Protagonizo Los milagros Entonces Lo llama A los discípulos Y le dice Discípulo Toda esta gente Tiene un hambre Y le dice Denles ustedes De comer Ahora Escuchen Ahora Entran ustedes A protagonizar El avivamiento Ahora es su turno Y dice Que los discípulos Le dijeron No tenemos nada No tenemos nada Para darles No conseguimos nada Jesús le dice Todo lo que necesitan Soy yo al lado De ustedes No necesitan más Ey Su ciudad Está con hambre Su provincia Está con hambre Y Dios le dice Iglesia Ahora Denles Ustedes De comer En el nombre De Jesús Es su momento Es su momento De entrar a la cancha Y de jugar De jugar fuerte Que Dios Sea glorificado Es un tiempo De correr A la línea De batalla Y empezar A derribar Un gigante A la vez Un gigante A la vez Un gigante A la vez Levanta tus manos Soy yo lo que amen Yo lo creo Yo lo creo No lo creo Yo lo veo Yo lo creo Solo protagonizas Solo protagonizas Imb Jema Yo lo veo Yo lo creo Yo lo creo Yo lo creo Yo lo creo Imb Jema Adelante sus manos Agilita Protagonizas Adelante sus manos Algo se está abriendo Los cielos se están abriendo Recibe, 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 recibe Ahí en sus lugares levante sus manos Y declare yo lo creo Más, 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 más Estás a punto De ser activado Recibe, 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 recibe Más, 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 más Avivamiento, avivamiento Avivamiento Más, 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 más En el nombre de Jesús Recibe ahora, recibe, recibe Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Levanta tus manos Levanta tus manos al cielo Y decirle, sucederá Que se escuche Que todo el portal Se llene Con la adoración de protagonistas El papel principal El papel principal tiene tu nombre Es tiempo de creer De volver a soñar Dios se está empujando y te dice Hijo, hija Hay más, hay más, 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 más Sueña, cree, sueña, cree, sueña, cree Yo va a catarapasó Sucederá 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 Lo quiero hacer contigo Lo quiero hacer contigo Lo quiero hacer contigo Sucederá Tu ciudad Será impactada Tu ministerio Será impactado Créele a Dios Créele a Dios Levanta tus manos y de corazón Decirle, sucederá Pensá en tus limitaciones Decirle, yo sé que sucederá Tal vez te sientas en el pozo Tal vez te sientas como Abraham Que miraba a su entorno Y no tenía nada que le dé razones para creer Pero vos levantá tus manos y decile Yo sé Que algo sucederá Algo tiene que pasar Algo tiene que pasar o me muero En mi ciudad Algo tiene que pasar En mi iglesia Algo tiene que pasar En mi familia No puede seguir igual Algo tiene que pasar Levanta tus manos y pensá en tu ciudad Pensá en tu iglesia Pensá en tu ministerio Pensá en tu célula Pensá en los sueños Pensá en los sueños de Dios Pensá en tu negocio Pensá en tu llamado Porque algo está a punto de suceder Algo está a punto de suceder Una vez más con todas tus fuerzas Sucederá 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 Sé que algo sucederá Pensá en tu Weg Pensá en tu Pero tú Amén.